hola amigos de youtube, ¿qué tal estáis? aquí habrá más, me llegaron por fin mis paquetes, pero este sí que es, pero este, bueno, que lo habido también, pero que de verdad, compré un libro de música, y este es mi libro de música, madre mía, por internet parecía grande, y mira, que no entiendo de verdad, pero vamos a ver, vamos a ver como es, pero de verdad que vaya, ahí está, porque no quiero cortar, a ver que me corto siempre, a ver, creo que de mejor lado las tijeras, ¿no? aquí está, bueno, el libro de piano, espero que de verdad, es este, nivel 1, está genial, pero bueno, creo que era más grande, pero bueno, nivel 1, vamos a ver, ya terminaremos, y luego otro, por fin, también me legó, es un libro de, libro de autoayuda, por fin, lo estoy esperando, digo, madre mía, cuánto tarda, me diga, igual, sí, por fin, me llego, menos mal, a ver, mira, 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 que guay, viene con este, que guay, no sabía, vale, 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 aquí están, chicos, veis, la felicidad, vale, ok, este vive, vive tu leyenda, vale, aquí están, genial, luego, construye tu propósito, este es el segundo, es el segundo, y, a ver, vive, y, infalible, este el último, es el tercero, está por fin, y este era el diario, extraordinario, sí, es para, bueno, son tareas, un libro de tarea, de propósito, esas cosas, genial, genial, la verdad, me encanta, me encanta, menos mal, así que, así que, bueno, aquí están los libros, y bueno, venga, chicos, chao, chao.